¡Aquí tienes, señoritas! ¿Hacia dónde vamos, Tess? El Capitolio está en esa dirección. El Capitolio está hacia allá, a diez minutos, si pudiéramos ir recto. Bueno, es que yo no sé nadar. ¿En serio? No hay piscinas en la zona de cuarentena. Ya sé, sabía dónde va a ocurrir, pero... Solo fíjate si podemos pasar. ¡Ah! Muy bien. ¡Rápido, vayan, vayan, vayan! ¡Mierda! ¡No! Estoy vivo. Hallaré la forma de llegar hasta allí. ¡Mira, están aquí! ¡Tess! ¡Corran, corran! ¡Notí! ¡No! 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 ¡Borre! ¡Borre aquí! Ahora mira por dónde caminas porque se pondrá un poco... ¿Es por aquí? Sí, sé que da miedo. Lo de antes dio miedo. Esto es madera. Bueno, eso es todo lo que esperabas. Todavía no está decidido. Aún no lo decido. Pero cielos. No puedes negar esa vista. Pero no puedes negar esa vista. Vamos por aquí. ¡Ey! ¡Continuemos! Vamos, hay que llegar antes de que caiga la noche. Casi lo logramos. No te distraigas. Sí, señor. ¡No! ¡Mierda! Dios, a veras, ¿eh? Tal vez se viene en un mapa o algo que nos diga hacia donde iban. ¿Qué te dijo Marlene? ¿A dónde iban a llevarte? ¿Eli? No lo sé. ¿Al oeste? Al oeste. Me dijeron que estaba cerca de los dos. Bueno, a ver. ¿Qué hacemos aquí? Esto se acabó. Nos vamos a casa. ¡Esa no es mi maldita casa! Nuestra suerte tenía que acabar alguna vez. ¿Qué estás...? No, no. Algún día se nos iba a acabar la suerte. No me toques. Por diez. Está infectada. Está infectada. Joel. Déjame ver. Muéstrame. No quise que esto... ¡Muéstramela! ¡Oh, Dios! Ups. ¿Verdad? Ups. ¿Verdad? Muéstrame tu brazo. Quítate la venda. Esto fue hace tres semanas. Joel. Me murdieron hace una hora y ya se ha puesto peor. Esto es real. Esto es muy real. Tienes que llevar a esta chica a lo de Tommy. Tienes que llevarla con Billy Frank. No, no, no. Esa era la cruzada. Yo no haré eso. Sí, no haré eso. Sí, porque tú los convencerás. Sé que sí. Yo nunca te pedí nada ni que sientas lo que yo siento. Ni cállate porque no me queda tiempo. No, no vamos a abandonarla. Suéltame, hijo de puta. Hay que volver por ella. ¿Por qué estás ahí? Suelta tus armas. Están con las manos en alto.